Música Me invito a la estrella que guía mis pasos, cargándome a porca, llenando por los sueños. De aquí puedo ver más clara la luna, paredesana del alma florecer o mando. La madre en mi cara, que está polvorieta en el yo querido, que corre al volador. Música Ha salvado el cabaña, un canto fraterno. Música 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 No voy mi misión, yo no lo dejarte soy, pero aunque la nunca dejó de él, con mi guitarra y mi amor. Paraguay, mi canción, a Dios yo le pido que antes de morirme devolverte a ver. Voy buscando por el mundo una aventura y un consuelo, voy implorando los cantos que me acusque a ser enemigo. Voy luchando, voy pidiéndote un poquito de acarilio, parece mi corazón, parece mi corazón. Voy gritándote el recuerdo de un pasado tan hermoso, de poeta llena de pasiones, de noches para vivir yo. Voy gritando, voy pidiéndote un poquito de acarilio, parece mi corazón, parece mi corazón. Es mi desesperación, al saber que tú querés, ya no querés más de mí, ni tampoco de mi amor. Siempre, siempre, fuiste indiferente a mi amor. Ya te vas, mi amor, no sé si volverás, ya aquí te esperaré, hasta la eternidad. Ya te vas, te vas, te vas, te vas, yo me quedo aquí, yo me quedo aquí, esperando el día que hablas tú de volver. Y una sola cosa, tendré el clima que esté en tus ojos, para los ojos al cielo, se verá todo otro. Y esperaré el momento de tenerte muy cerca, y que diga mi alma que ya no te deja. Soy orgulloso. Yo me quedo aquí. Soy orgulloso. Estoy muy claro, yo me recuerdo mal y acerrita, me места que cantando siempre y cantando voy. Y te soy orgulloso, pero te olvidas y que te añoras. Es a mi tierra que todas ellas van desde Paraguay Nos con muchos países extraños en mis andanzas Pero no tiene lo que tú tienes, mi capacidad A esos largos y los y cerdas que yo les canto Que tus mujeres, los casas y miedras que saben amar Tu melodía me exageró de lo más bello que tienes tú Que tus mujeres, canciones llego al mar El que hace la vida no es un feliz corazón Tengo para cantar, cantando siempre, cantando hoy Tengo a veras que mi Paraguay ¿Ves como dicen las formas? Junio de Porto, mi nuevo país, mi por haber hoy mi Paraguay Llego para un día que no vaya y tengo que ir No es pura que el doño pide paz Hasta corriendo en mi corazón A pecar, cañalos, acuñalos y por la caña del Paraguay Cuando el Nicolau llega la mañana, brinca el sol, el oyendo tiene El Nicolau es un sueño humilde, con los patrones, eso es terrible Pero hay un pueblo que tiene El Itamó es un sueño humilde, en la lluvia que равas El San Juan Por años en tu triboquillo llego de castilles Canto a las penas abacos y el hermoso de mi paraguay Canto a las penas abacos y el hermoso de mi paraguay Canto a las penas abacos y el hermoso de mi paraguay Canto a las penas abacos y el hermoso de mi paraguay Canto a las penas abacos y el hermoso de mi paraguay con la gente que tú nos dejó el niño de amor. Pueblécito lindo, una de dulzura, y tu agua querido, que te vio de ser. Cuando así te canto, te doy un pedazo, un pedazo de antes de mi corazón. Pueblécito lindo, un pedazo de antes de mi corazón. Cuando así te canto, te doy un pedazo, un pedazo de antes de mi corazón.